A unas horas de la realización de las elecciones para el periodo 2020-2021 en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en San Luis Potosí, la candidata a la presidencia del organismo, María Esther Castro Patton, dijo que uno de sus objetivos será posicionar a la Canaco y retribuir a sus afiliados. Comentó que durante su campaña se dio cita con los asociados para conocer su sentir y así realizar un plan de trabajo cercano a ellos. Vamos a fortalecer más la Cámara, tenemos que estar con más representación, tenemos que representarnos bien en la Cámara y que estén más comercios afiliados para tener más representatividad y más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo en México. La empresaria dijo que se buscará generar un sentido de pertenencia a partir de realidades y con ello brindar una identificación clara y precisa con la Cámara. Castro Patton dio más detalles sobre la contienda electoral y sus afiliados. Nos juntaron Salinas a participar, entonces es una delegación que está separada, pero sí se están invitando para que vengan a votar. Finalmente, recordó que por primera vez en más de 100 años, una mujer participa en el proceso que se llevará a cabo este martes 25 de febrero a partir de las cuatro y media de la tarde. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.